Hasta esta temporada, Crypto había sido una de las leyendas menos utilizadas y más infravaloradas de todo Apex Legends Una leyenda que pasaba desapercibido y una leyenda que es bastante rara de ver dentro de nuestros equipos o dentro del equipo enemigo dentro de las partidas Y es que, a ver, Crypto es una leyenda que no es para todos, es una leyenda difícil de utilizar y es una leyenda que la verdad, pues, no le habían dado lo que se merecía, ¿no? Pero si hay una cosa que su buen amigo BTF siempre tuvo, fue fe, ¿vale? Siempre tuvo la fe de que Crypto en algún momento iba a cambiar, iba a brillar Y es que desde el primer momento que lo vi, desde el primer momento que compré la leyenda, dije, no mames, esta leyenda tiene potencial Y sí, en efecto, chicos, el día de hoy llegó ese día, porque con la nueva temporada, Crypto ha recibido muchos cambios, Crypto ha recibido muchas mejoras Y Crypto ha recibido una de las mejores habilidades que pueden tener todas las leyendas en esta temporada, ¿no? Así que, no digo más, yo soy su buen amigo BTF, con BTS, pero sin avese, y entro vídeo Vale, chicos, yo creo que todos conocemos desde este punto a Crypto, una leyenda que tiene tres habilidades tal cual como lo tienen todo el resto de leyendas Sin embargo, lo que pasa con Crypto es que no mucha gente sabe la real, o sea, la realidad de cuántas habilidades tiene este hijo perra que tenemos aquí, ¿vale? Este chino hace de todo, y es que la leyenda no es Crypto, la leyenda es su dron, obviamente, porque a ver, sus habilidades son las siguientes La pasiva, neuroenlace, esta pasiva nos permite visualizar a los enemigos marcados, pues sí, nos hace wallhacks, ¿vale? Siempre y cuando el dron lo visualice en un rango de 30 metros, esto es útil cuando llegas a una ciudad, pones tu dron en medio de la pelea Y el dron constantemente va a estar marcando a tus rivales, aunque claro, cualquier rival puede destruirlo y obviamente vas a perder a tu leyenda A Crypto, ¿no? Al hack Luego tenemos la táctica, dron de vigilancia Técnicamente la táctica es lo que nos permite sacar a nuestro dron de nuestra bolsa Técnicamente con esta habilidad, pues que podemos usar a Crypto, ¿no? Al dron, al hack Luego tenemos su PEM de dron, que es la definitiva Técnicamente es un PEM, el cual tú lo tiras, es una onda electromagnética Hace 50 daño a escudos enemigos y además ralentiza y destruye cualquier estructura enemiga Incluyendo trampas de Caustic, trampas de Watson, trampas de Giraltar, todo, técnicamente todo Y es que todo esto no te lo dicen aquí, ¿vale? Esas son las habilidades que te dan aquí, ¿vale? Te dice 50 de daño, ralentiza enemigos y destruye trampas ¿Qué son las trampas? No lo sé, no lo sé, nadie lo sabe Sin embargo, si nos ponemos críticos, chicos Aquí es donde empiezan a llegar las habilidades extra que tiene Crypto, ¿vale? Y es que vamos a hacer una cosa Si yo digo aquí una habilidad en este video que tú no supieses que Crypto tenía Te tienes que suscribir y darle like a este video ahora mismo Si digo ya todas las que tú sabías que eres y que eres un crack Y también tienes que darle like, ¿vale? Si te falta una, ya lo sabes, tienes que darle like Si las sabes todas, también tienes que darle like Es obligatorio, si estás aquí es porque le gusta BTF, ¿no? Vale Primera habilidad oculta de Crypto Y yo creo que una de las mejorcitas Crypto puede escanear las banderas, las pancartas que están por el mapa ¿Qué habilidad te otorga esta escaneada de pancarta? Pues técnicamente lo que aporta es que te dice cuántos escuadrones, cuántos pelotones hay en un rango tuyo O sea, en tu rango del dron, en el rango del mapa, te dice cuántos pelotones hay Sí, no de la pancarta, sino de tu dron, ¿vale? De tu núcleo Que técnicamente vamos a tomar aquí este tutorial como que Crypto es el núcleo Y a partir de Crypto el dron se puede mover en cualquier dirección Pero su núcleo siempre va a ser Crypto, ¿vale? Su centro giratorio siempre va a ser Crypto Y en ese rango que tiene Crypto hacia los lados O sea, hacia los 200 metros hacia cada lado Es una esfera En esa circunferencia que tiene Crypto alrededor Te va a marcar cuántos pelotones hay, ¿vale? ¿Esto de qué te puede servir? Pues te puede servir para saber a qué pelea llegar y a qué pelea no Te puede servir para planear mejor tus estrategias Te puede servir para saber si hay algún enemigo por ahí campeando Hay algún enemigo oculto Y te puede servir para muchas otras cosas También recuerda que si tú marcas esta cosa O sea, tú la puedes visualizar Te pones en la cámara del dron Miras la pancarta Que son unas banderas que están ahí colgadas por el mapa Que de hecho las van a estar viendo a lo largo del video La miras Y te va a decir el número ahí de pelotones ¿Vale? Va a decir un pelotón, dos pelotones, tres pelotones Si tú la marcas, Crypto va a hablar O sea, la leyenda de Crypto va a hablar Y va a decir Hay tantos pelotones cerca Y esto le va a servir también a tus compañeros Para que estén enterados al mismo tiempo que tú también lo estás Así que sí Técnicamente esa es una de las habilidades ocultas de Crypto Luego, otra habilidad oculta Abrir cámaras de botín con tu dron Crypto puede abrir cámaras de botín con tu dron Sí, o sea, parece una habilidad tonta Porque dices ¿Quién va a querer abrir una cámara de botín? O sea, lo que se trata aquí es que tú vas a la cámara de botín Abres la cámara de botín Agarras el luz de la cámara de botín Y es para ti Entonces, ¿Quién va a querer ir con su dron? Y abrir la cámara de botín Tomando en cuenta que alguien más va a llegar y se la va a robar Pues esto es para algunas situaciones Algo específicas Como por ejemplo, cuando traes una loba en tu equipo Todos sabemos que loba puede robar objetos de las cámaras de botín Pero solo puede robar uno y el dron se va a destruir Bueno, el mercado Pero, ¿Qué pasaría si Crypto llega y abre la cámara de botín? O sea, con su dron Por ejemplo, que esté en la zona la cámara Crypto la abre con su dron Entonces, loba ya puede lootear todo lo que esté dentro de esa caja fuerte con su mercado Porque ya no está cerrada O sea, ya está abierto y es loot para todos, ¿Vale? O igual, puedes abrirlo, puedes despistar enemigos Encerrarlos por ahí Y todo esto, pues, de una forma muy sencilla Porque puedes abrirlo a distancia Únicamente tienes que tener la llave en tu inventario Y ya la caja la puedes abrir Otra cosa que puede hacer Crypto Que es una de sus habilidades más especiales Y por las cuales yo creo que podría entrar como leyenda de apoyo Perfectamente Es que Crypto puede recoger banderas O sea, las banderas de los enemigos Las balizas Y también puede revivir a sus compañeros Con solo darle un clic en estas mismas balizas A ver, todos sabemos lo molesto que es revivir a nuestros compañeros ¿Vale? Todos sabemos lo molesto que es revivir compañeros Que tú llegas a la baliza Que le tienes que picar Que le tienes que dejar presionado Que hace un ruido extraño Que se ve una luz verde más fuerte Cualquiera puede saber que estás reviviendo Pero con el dron de Crypto Esto se acabó Porque únicamente es llegar Picarle Y tus compañeros estarán revividos Al mismo tiempo que puedes ir por las banderas Que todos sabemos que a veces Es muy difícil llegar a la bandera de un compañero Que porque quedamos en una situación muy complicada Pues con Crypto te vas desde la distancia Agarras las banderas Y te vas de ahí cagando O sea, no ocupas ni siquiera Ir a donde está tu compañero Para agarrar su bandera Y esto la verdad En partidas públicas En partidas de Rankeds Entra muy bien como leyenda de apoyo Y sin lugar a dudas Es una leyenda que si la traemos en el equipo Nuestros compañeros siempre van a estar a salvo O siempre van a estar más seguros De lo contrario a que no lo trajéramos ¿No? Otra habilidad oculta Que bueno Dentro de la que cabe esa habilidad Pero al mismo tiempo También es una inmunidad Una ventaja Es que el dron de Crypto Puede viajar también por la zona O sea, también puede andar en la tormenta No es un dron que se va a dañar Como el dron de Lifeline Que por ejemplo El dron de Lifeline Solo sobrevive unos segundos a la tormenta Y se acabó No El dron de Crypto Te permite explorar cualquier zona Dentro de la tormenta Y al mismo tiempo Te permite escanear Las balizas de reconocimiento Que vamos a hablar de ahí enseguida Te permite revivir colegas Te permite ir por las banderas Acaliadas Te permite explorar las pancartas Todo dentro de la zona Por lo tanto No es una leyenda Que te va a quitar El hecho de no poder Retroceder en el mapa Que ya sabemos que en las últimas zonas Hay veces en las que ya no hay balizas Hay veces en las que ya no puedes ir Por tu compañero Hay veces en las que De plano Estás en una situación Muy muy complicada O quieres saber si un compañero Viene por zona O un enemigo Y con Crypto Con el dron de Crypto Puedes darte la tarea De explorar todo O sea Puedes rodear el mapa Salir de la zona Todo Siempre y cuando Esté en el rango De los 200 metros Por lo tanto Esto es muy importante Y en el siguiente punto Van a saber un poco más El por qué ¿No? Por último Bueno Y no mucho menos importante Que esto yo creo que es Lo mejor que tiene Crypto actualmente Yo creo que por el hecho De que estoy haciendo este video Es que Crypto En esta temporada Ha recibido un buff increíble Y este buff Es formar parte De la categoría de reconocimiento Porque Crypto Ahora puede escanear Las balizas de reconocimiento Bueno Ya lo podía hacer antes Pero antes Solo accedía a la nueva zona ¿Vale? Aquí cuál era Dónde estaba el siguiente anillo Pero ahora Crypto Además de eso Puede Bueno Ya no puede saber Cuál es el siguiente anillo Perdón que lo han cambiado Es que me confundo un poco Pero lo que sí puede hacer Es tirar En la onda esta Y saber Dónde están Todos los enemigos Del mapa ¿Y cuál es la ventaja? Si también lo puede hacer Bloodhound También lo puede hacer Seer Lo puede hacer Vantage Pues la ventaja aquí Es que Crypto Ni siquiera ocupa Ir a la baliza Crypto solo va con su drone O sea Se para en un sitio seguro Va con su drone Activa esto Y listo Ya sabe Dónde están Todos los enemigos Y una cosa curiosa aquí Y una cosa que Se puede decir Que es ventaja Entre lo que cabe Es que con el hecho De que Crypto No tiene que ir Directamente a la baliza Cuando los enemigos Son avisados Por el radar O sea Porque obviamente Tú tiras el radar Y si hay un enemigo cerca A este le va a decir Que tú has activado el radar O sea Que tú has activado Esa satélite Pues con la ventaja De que Crypto No tiene que ir ahí Tú no vas a revelar Tu verdadera posición ¿Vale? Porque los enemigos Van a pensar Que tú estás en la En la bandera O sea Que tú estás en esa baliza Y nada Que tú estás acá a lo lejos Y simplemente Estás Pues Desde lo lejos Espiando A que lleguen los enemigos Sabes dónde están Y la ventaja Siempre la tienes tú ¿Vale? Como puedes ver Todas las habilidades Que tiene Crypto Se puede decir Que son para que el Crypto Sea más seguro ¿Vale? Otra habilidad Que podemos contar también Es que el Crypto El Drone de Crypto Se puede mover solo Dentro de lo que cabe O sea Podemos tirarlo En cierta dirección No es necesario Que nosotros Lo movamos al principio Por ejemplo Hay como un circulito verde Que aparece antes de tirar el Drone Y ese circulito verde Nos indica Hasta dónde puede llegar El Crypto Cuando esté iluminado O sea Cuando esté muy iluminado Quiere decir Que hasta esa zona Puede llegar el Hack O sea El Hack Es el Drone de Crypto Y lo vamos a decir Hack Hasta esa zona Puede llegar el Drone Y puede ser efectivo Sin necesidad De que Crypto Lo maneje ¿Vale? También recuerden Que pueden guardar el Drone O sea Para que no se los dañen Que es muy recomendable Guardarlo siempre Y también pueden tirar Su habilidad definitiva Sin ni siquiera Tener que acceder al Drone ¿Vale? O sea Simplemente Los dejan en una posición Luego se alejan De la posición Activan la Ulti Y la Ulti Se va a activar automáticamente O sea Presionando los dos botones De atrás Como puedes ver Son muchas ventajas Por una leyenda Son demasiadas habilidades Para una leyenda Y son Un mil mundos De cosas Que tú puedes explorar Que tú puedes usar A tu favor Y que sin duda Dejan a Crypto Como una de las mejores Leyendas para mí A día de hoy O sea Es mucho mejor que Bloodhound Porque Bloodhound Le ha nerfiado esta temporada Le han reducido sus escáneres Le han reducido muchas cosas A Sir también Que sí Que pueden ser leyendas Más atacantes Y menos salvaguardas Pero Crypto Es una leyenda Que sin duda Te ayuda a ir seguro Y te ayuda a ganar bastante En las partidas Obviamente Si tienes un equipo Que siempre va agresivo A lo mejor no te ayuda mucho A lo mejor te vas a quedar atrás A lo mejor te van a echar de la madre Porque te quedaste demasiado atrás Y no fuiste a ayudar Suele pasar Pero si eres una persona Pero si eres una persona que juega solitario Y que te gustaría subir En Rankeds Sin que tus randoms te molesten Que no puedes subir Y tienes bastante tiempo Atorado en un rango Crypto sin duda Sería para ti Una excelente opción Yo te invito a que lo pruebes Te invito a que me digas Que tal ahí abajo En los comentarios Como te fue con él Recuerda que la semana antepasada Creo la semana pasada Lo regalaron O sea Cuando inició la temporada Están regalando a Crypto Así que si fuiste Los que jugaron Cuando recién empezó la temporada Posiblemente ya la tengas desbloqueado Ahorita de hecho Están regalando a Ash Si mal no me equivoco Todavía no se acaba la oferta Y por lo tanto Es una leyenda Que tú puedes utilizar Tú puedes aprovechar Y sin duda Vas a ver Cómo tu jugabilidad Va a cambiar Porque es una leyenda Que te abre la mente Es una leyenda Que te abre A muchas nuevas opciones Y es una leyenda Que jamás Vas a aprender Totalmente cómo usarla Tiene muchas formas de uso Y si les gustaría Alguna guía después Pueden dejarme abajo En los comentarios Y yo con mucho gusto también Les podría estar hablando De alguna guía de consejos Para todas las leyendas en general O alguna específica Para esta leyenda Yo soy BTF Espero que el video Les haya gustado No olviden dejar su like Comentario Y suscribirse Si es primera vez Que vienen unos de mis videos Suelo subir aquí Apex Contenido de Apex Mucho Apex Y también Pues muchas guías de cosas así Nos vemos Hasta la siguiente Chao chao Bye bye Guapetones Besos Chau Gracias por ver el video.